Y el día de hoy estamos regalando el juego que tiene la Miki, el juego que tiene Vito en sus manos. Estamos regalando por supuesto esta semana Call of Duty Ghost para Playstation 4. Tienes que entrar a www.etc.cl, buscar el panel del concurso, llenar tus datos y contarnos qué parte de Chile aparece en este juego. Cuéntanos si se lo podría ganar porque estamos jugando ahora, estamos aprovechando de... Se me apagó el control. Estamos aprovechando de jugar un poquito de este Call of Duty Ghost, que por supuesto la diferencia de este juego, a mí personalmente en general en el shooter, siento que este es un juego que es más guiado, son más dos cucharadas y a la papa. Recordemos que la versión de Playstation 4 viene por supuesto en HD en 1080, permite por supuesto jugar en línea con tus amigos o jugar en solitario. Un juego que a mí particularmente es muy americana, una historia muy muy americana. Somos los Gringos, tenemos que salvar al mundo. Con visitas al espacio y por supuesto toda la historia que hay referente a estos soldados llamados Ghost. Así que lo recomendamos por supuesto con Anzalus de Tiendas Playbox, lo puedes encontrar por supuesto en todas sus tiendas, también a través de playbox.cl. A disfrutarlo. Un consejo que les daría yo, recomendación para este título, de que traten de disfrutarlo, traten de explorar más dentro de lo que se puede. El perrito siempre va a estar ayudándote y encontrar y revisar todo lo que hay en el mapa para que el juego te dure más. Y si uno va así rápidamente a hacer las misiones, se te puede hacer un poco corto y la verdad es que tiene harto que ofrecer si recorres más mapas. Call of Duty Ghosts te ha recomendado por supuesto el día de hoy acá en Rejugados con Playbox. Vito Martínez, yo sigo jugando. Eso, tú sigues jugando, nosotros vamos a ordenar un poco aquí los juegos que estamos obteniendo para todos ustedes. Jerry, yo te voy a regalar este Call of Duty para ti, pero va a tener que volver porque no tienes PlayStation 4. Muy bien, entonces como yo vengo me lo regalo para mí, lo vamos a comerciales y lo vemos muy pronto, no se cambien. Chao. Chao.